pues será para la dirección que debemos tomar así que nada, vamos a ir por aquí parking no hay bicharraco vamos a echar un guardado vale, ese es un chasqueador y por ahí, he escuchado antes un corredor ¿qué dices? vale, es que son acechadores tío quédate quieto tonto era un acechador tío yo lo vi y pensé que era una especie chasqueador ¿no? pero no que mamoncete ahí viene, ahí viene ahí viene el perro tío es que está escondido el mamón está escondido se pone allí sube vale, vale, vale a ver si merece la pena la munición que hemos gastado vale, pues parece que eran esos nada más bien, bien recuperamos el la munición de fusil que hemos gastado chatarrilla vale vale y esto que es? vale no parece una cosa por aquí vale vale vale, no parece que por aquí no hay nadie registraremos la zona y sobre todo iremos ahí a ver eso ojo que no quiero llevarme sorpresas vale aunque nos hayamos cargado a eso puede haber acechadores por ahí escondidos que son un poquito mamoncetes y les gusta dar sorpresas no nada botella Ok ¡Hijos de perra, tío! Me matan, me matan Bueno, ya sabemos, ya sabemos lo que se viene, ¿eh? ¡Yessi! ¡Yessi! ¡Yessi, pero...! No, 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 no Estoy dándole, estoy dándole Pero, ¿por qué no haces nada, Eli? ¡No! Estoy muerto, estoy muerto Mira, vamos a hacer una cosa Venga, Jesse Haz tu trabajo, anda ¿Dónde están? Vale, se escabullen por ahí Para atacarnos en cuanto nos demos la vuelta ¡Qué perros! ¡Qué perros, tío! Vale, había Un trap, una bala de pistola y algo más Vale Ya están los tres Hijos de perra, tío Era por aquí por donde se subían Vale, vamos a registrar el cadáver Ahora más tranquilo Sufrimiento, por Dios Buenas, mucles Bien, ahí vamos Hemos reparado en parte Los auriculares Le hemos hecho aquí una chapuza Con Con fiso Y nada Que ya Vi que el problema estaba en el cable No estaba En En esta zona Vale, ¿y tú qué? ¿Has ido a misa? ¿Domingo, día del señor? ¿O tú no O tú no vas? Vale, vamos a ver qué dice este Que va, ¿no? Al pobre miserable que me encuentre Me tiembla tanto la mano Apenas puedo escribir Pero en la base Tienen que saberlo Me tendieron una emboscada Cuando iba a sustituir a Misha En el puesto del monorail Juro que uno de sus cars Era igual que nuestro Grey Joder, se me va la cabeza Por favor Que alguien me pegue un tiro En la cara A esa Le pegue un tiro En la cara A esa serpiente Y decirle a Misha Que lo siento Intenté darme prisa Jensen Soy peor que el diablo Me acabo de comer Y tomar una copita de vino Uy, que bien Yo soy más de aguardiente Que de vino Y ahora estoy Algo borracho Uff Se te sube, ¿no? Con una sola copa Por lo que veo Pues tío Pruébalo Con Pruébalo con El vino Calentito Y un poco de canela Que está buenísimo Yo lo probé Cuando estuve en Alemania Que había una Una feria De estas navideñas Y... Hijo, estaba riquísimo Como no suelo beber Se me sube enseguida La cabeza Rara vez bebo alcohol Lo sé, pero Se sube en minutos A la cabeza Ya, ya Luego otra cosa Que me dijeron Que precisamente Me lo dijo Magic Que tú Ya lo conoces Fue... Fue... Fue echarle Un poquito De pimienta Al... Al café Y según Dijo Estaba muy rico Yo todavía No lo he probado Pero sí que siento Curiosidad Y... Y puede que en algún Momento lo pruebe Vale, aquí... No hay nada ¿No? Podrían poner chatarra Ahí Por ahí vamos A algún lado Vale, por ahí No puedo subir Igual si hubiera Ido por allí Que pensaba Que iba a poder El vino hervido Está buenísimo Pero Está pensado Más para el clima frío Ya, claro Igual que la cerveza Tibia O la cerveza caliente Coño Por un momento He pensado Esto que habría que es Lo quiero Dios, Dios, Dios Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Eli Que te ahogas Guau Te voy a volver Para cogerlo Porque es que no Lo siento Pero Me puede Que no sé Si he llegado A cogerlo Bucea Bucea Ahí Está por aquí Y no Al esto Un ladrillo No, pero era Era un trapo ¿No? Vale Creo que lo he cogido Entonces No Pues fíjate Que yo cuando Volví de Alemania Incluso estando aquí Tú sabes Que aquí hace calorcito Pues Me la tomaba Tibia Tío Porque ya me había Acostumbrado Ahora no Ahora ya La tomo fresquita Pero Si me la sirve En tibia Igual me la tomo No soy yo Tampoco Muy cervecero Pero No sé Si me da La pica En algún momento De pedir cerveza Pues me da igual Que me la ponga En fría o tibia Si es verano Obviamente La prefiero fría Vale En aquel túnel Tiene que haber algo Tiene pinta Vale Es una tubería No Prefiero el machete Si, si En verdad Vamos a ver Caliente Pues Yo es que me he criado Con una madre Que incluso En verano Ponía puchero ¿Sabes? Sopita caliente Con garbanzo Potaje de garbanzo Y claro Y por mucho que Tanto mi padre Como yo Le dijésemos No, por Dios No pongas esto Que esto da calor Tal Mi madre Mi madre lo seguía poniendo Obviamente También ponía Gazpachito rico ¿No? Pero Vale Por ahí Por aquí No parece haber nada No hay salida Sí que hay Eli ¿Crees que puedes pasar por ahí? Veamos Comidas clásicas De verano Gazpacho Salmorejo Tortilla de patata Filete empanado Lo típico que te llevas a A la A la playa ¿No? Ensaladita Habría ido contigo Si me hubieras dicho Que te ibas Pensé Que no te parecería bien Todo esto Admiraba a Joel Lo que le ocurrió Fue una mierda Habría ido contigo Gracias Chaval Pensaba que me molabas ¿En serio? Bueno Eres guapete Y eso Pero No eres mi tipo ¿Por qué soy asiático? Sí Me refería a eso En serio Eri A estas alturas No No quiere Revelar Que te gustan las tías Vale Imagino que No No vale ¿Por qué eres asiático? Si hijo Porque eres asiático Si si Pobre chaval Ok Pues Toca bajar Vale Vale Será por el otro lado Por eso nos pone la escalera Nada por aquí Alcohol Alcohol Bien A ver Que revistas hay A ver A ver si hay alguna Que exista en la realidad O que haga alguna Referencia A algo Que esas cosas Me molan De los videojuegos Se ha ganado Se ha ganado la puñalada Si la puñalada Por la espalda Más adelante Que no se Smookley No spoilers No spoilers Vale pues De verdad En serio lo dije No lo sabía Pero tú has jugado Este juego ¿No? Dice Real no es como Estás hecho Dijo el caballo de cuero Caballo de cuero Es algo que te ocurre Cuando un niño Te ama Por mucho tiempo No solo para jugar Sino porque realmente Te ama Entonces Te haces real ¿Y eso duele? Preguntó el conejo A veces Dijo el caballo de cuero Porque él Era siempre sincero Cuando eres real No te importa Hacerte daño Sé que te duele ¿Qué te parece Si hablamos Aquí un rato ¿Te ayudará? Vale No quería Agarrarte así Espero que Espero no haberte Hecho daño Las mamás También tienen miedo A veces Estoy bien Yo también Tengo miedo Entiendo que esto Te enfade Yo también Lo he hecho menos Pero no puedes Gritar así Solo quiero Necesito Lo sé Te quiero mucho No dejaré Que te pase Nada malo Yo también te quiero Qué paranoia ¿No? No sé si Alguien que se conocía La historia Estaba escribiendo Un poco Mira Alicia en el país De las maravillas O Un Otro Que se le ha ido A la pinza De este Worse Prácticamente Nada Amigo Leí primero Para ti Esto por si Es otro spoiler Ya Ya Lo he pensado Lo he pensado De hecho Después Del spoiler He leído Para mí Antes Antes de leer Lo de Que ha dicho En serio Dije Bole O tal Vale 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 Espérate Vamos a ir a la página Porque Creo que antes Si No hemos leído Fíjate como ha hecho La evolución De las luciérnagas A polillas O bueno Pueden ser luciérnagas No Parecen más polillas Que luciérnagas A ver Dice Lo que sé Eran luciérnagas Del hospital Tiene sentido Tenían un presentimiento Los lobos Se llevaron A unos cuantos Después de que Se disolvieran Fueron a Jackson Con el único propósito De matar A Joel Torturar a Joel No le bastaba Con matarlo Abby se esconde En el acuario Lo que No sé ¿Por qué se esconde Abby? ¿Acaso importa? ¿Dónde está el resto? ¿Importan ellos Si llego Hasta Abby? No ¿Dónde está Tommy? ¿Sigue vivo? Tiene que seguir vivo ¿Debería contárselo A Jesse y Dina? No No lo pueden saber Lo que hizo Joel No lo entenderían ¿Y yo? ¿Lo entiendo? Mira Te pongo un poco En situación Mucle Aunque ya luego Lo subirá a YouTube Pero Hemos matado Bueno Sí, sí Hemos matado A otro A otro de los que estaban Cuando torturaron a Joel A una chica Parece que era médico O algo de eso Y nada Fuimos a un hospital Hemos matado a más lobos Dimos con ella Huimos Caímos en un sitio Con un montón de esporas Y le dijimos Dinos dónde está Abby Porque mencionó Un acuario No Perdón Eso fue a otra A una asiática Que también la matamos Que estaba ahí con los casquitos Nos enteró de que llegamos Y Bueno Le dijimos Dinos Donde está Abby Y te ahorramos el sufrimiento De morir Por la asfixia De las esporas No sé qué La otra No voy a traicionar a mi amiga Cogimos una tubería Y Pam Esperé para no matarla Pero El juego Me obligaba a matarla Así que Pulsé el botón Y Y me la cargué Y nada Y luego pues ya no Hemos vuelto con Jessie Dina Dina Se tiene que volver a Jackson Porque Está fatal Con lo suyo del embarazo Y nada En fin Por esas vamos A los niños Antes les gustaba esto Ahora ya los hongo Mal rollo ¿Tenías un libro favorito? Del primero Si hay algunas cosas De gameplay que vi Pero del segundo Vi el trailer Y poco más Entonces este juego Trata sobre la venganza Al igual que Los God of War Si El primero Trataba sobre La esperanza Y este Sobre la venganza ¿El niño árbol? El niño árbol Sí Es un encanto Se pondrá como loca Cuando se entere De lo del bebé Claro Eso es seguro A mí Mi padre De pequeño Me 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 Leía La Iliada La Odisea A lo mejor Se inventaba Algún cuento Mi madre Me Me Contaba un poco De Alicia En el País de las Maravillas Pero no Me gustaba mucho ¿A ti Mucles Te contaban cuentos De chicos o no? Mi abuela Era la de los cuentos Pero mi madre Ni fue Mi abuela No me contaba cuentos Y eso que Durante Mucho tiempo Pues Yo me iba a su casa A dormir Porque mis padres Trabajaban Y claro De De pequeño Lo mejor Mi padre Trabajaba hasta tarde No Hasta tarde En plan Las 8 y tal Y De vez en cuando Pues me dejaban Por la tarde En En casa Después de comer Me dejaban en casa De mi abuela Obviamente Te estoy hablando De Bastante pequeño ¿No? A lo mejor 5 años O por ahí Vale Estos son Los de los arcos Los de los silbitos Nada Por aquí Y por donde Vuelvo Loco Por donde Vamos Ah mira Ah no No Creí que era un hueco Que había Por donde Voy Porque por ahí No puedo Por ahí Es por donde Hemos ido Antes Por donde Hemos venido No veo yo sitio Coile Que susto El teléfono Otra vez Perdona gente Un momentito Estábamos Que aquí Hemos visto Que no hay Ningún sitio Para Largarse ¿No? Ey ey Mira Está brillado Perfecto No nos dejaba ir Porque el destino Quería que encontrásemos Esto A ver ¿Qué Pokémon Es este? Es Pikachu No, no Pero así No Yo quería ver Mira Que le ven No vemos el Pokémon Ya está Vale ¿Y ahora qué tío? A lo mejor Hay por aquí Algún agujero No Pichaku Pichaku Va a ser eso Aquí en donde Las setas No hay nada Venga Pista Vale Danos pista ¿El qué? Funciona Vale Levanta La verja No Vale ¿Y cómo llego Hasta ahí? Amigo mío ¿Por qué salta? Por aquí salta No Ala La leche Mira Vale Que yo pensaba Cuando he visto Antes esto abajo Pensaba que esto era La parte de aquí La de ahí Estoy amamonado Perdido Tengo 77 ¿Qué me das con 77? Vale No Nosotros queríamos conseguir esto Que aumenta la capacidad 20 40 40 60 Bueno Ahora lo necesitamos Para llegar hasta esto Así que Venga Y de esto es Tijerita Pero no tenemos Esparadrapo Así que Nuestro gozo En un pozo Nada 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 Y aquí abajo No habrá nada ¿No? Ah sí Sí que hay Uy Qué bueno No cambiar no Eso Vale Y aquí Munición de pistola Comidita que tenemos Ok ¿Cómo andamos de pistola? Vale Bien Ok Por aquí nada ¿No? No Por aquí no Por aquí Podemos Inverrodear Hasta esa novia Inverrodear No sé Qué significa Cuando das Tres kilos A la derecha En vez de Solo girar A la izquierda Va a la zona Inverrodear Yo tampoco Lo he escuchado nunca Inverrodear No me puedo esconder Por aquí Yo he escuchado Rodear Pero Inverrodear ¿Quién me está viendo Tú ¿Quién me está viendo? Mierda Pero ¿Quién me ve? Perro 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 asqueroso Que no tengo Nada contra el perro Pero Joden mucho ¿Eh? ¿Eh? Vale un momento Puedo Salta Salta Eli No Arriba Eli Me voy a cagar En tu padre No me jodas Que no puedes Subir por Oh Qué guantazo Tiene la niña Tú tampoco Escuchaste esa palabra ¿No, Mucle? Inverrodear Eh, que Eso se lo he inventado Este Para hacerse el listillo Para ligar con la Eli Vale Vale, por lo menos Nos hemos quitado En medio Al chuche Tío Que lo molesto Inverrodear Anda y vete Inverrodear Tú con tu padre Otro perro Me voy a cagar En su padre No veo una mierda Venga ya ¿Qué le he dado al perro? Por favor Vale Vale Al humano Sí que le he dado Veas a esto Perro 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 Tienen otro perro tío Vamos a usar una bala De pistola Porque Tenemos ahí munición vamos a usarla contra el perro dónde se habrá metido el puñetero chucho por cierto estoy ahora con el all world blues eso si mucho coyote víbora anda que no los... ¿cómo se llamaban? acechadores ¿eran? ¿dónde está el perro tú? no me gusta, no me gusta acechadores y no los detecto tío, no detecto a nadie no detecto a nadie, ojito vale, había uno que se ponía ahí arriba que no sé dónde estará ahora vale de allá al fondo hay uno pero había uno... ah no, es ese, es ese, es ese, vale, vale, vale pero lo que me preocupa es el perro tío a por la munición antes de que se nos olvide o nos vea alguien venga chaval bien y pasamos a arco uff, tenemos solamente una flecha y ojo que el perro sigue por ahí ojo que podríamos ir por el lado izquierdo quizá aunque bueno, en el derecho ya no está el vigilante bueno, hay otro, hay otro lo acabo de ver uff, ahí viene el perrito te vas a cagar chucho va, está rodeando el edificio no, está dentro del edificio ¿dónde está el mierda perro tío? no, está ahí, está ahí ay, perro vale, ahora ya no lo detecto ya al fondo hay uno mmm, no, vamos a ir por el lado izquierdo vamos a cambiar el plan fallé si no me asustes así tío por un momento creí que era el perro vale, aquí no hay nadie vamos a encargarnos de este y vamos a ir quitando poquito a poco gente de sitio creo que ahí dentro no hay nadie podríamos irnos dentro si no y llamar su atención para que vaya para allá paciencia en la técnica vale, no detecto una mierda ahora por cierto, que hora es las dos y media ya, por favor bueno Elder me voy a echar la siesta y así aprovecho la borrachera venga, pues Mucle un abrazo muy fuerte tío y gracias por pasarte disfruta esa siesta perrito, perrito, perrito hijo de perra nunca me lo he dicho vale, vale vale, vale, vale hombre, liebre para patata hola buena ese es un nota o eso es basura es basura que tal, como está liebre del monte vale, ahí está aquel tipo mira que bien medicina ahí hay uno por fin nos hemos quitado al perro de en medio tío pobrecillo pero es lo que tocaba pero otro día más para el cuerpo nada en particular lo típico lo típico tú escuchas caer un ladrillo a tu lado y vas para allá mira si me estás seguro de que de que te pueden matar vale vale, creo que solo queda uno ya podemos encargarnos sin gastar arco con el revólver el cuerpo serrano el cuerpo serrano de liebre vale el otro que nos queda está por aquí ahí lo he visto lo he visto lo he visto vale vale está aquí esta ventana está cerrada cerrada vale esta está rota podemos entrarle por aquí lo vamos a degollar liebre en tunor por cierto liebre conocía a uno el otro día jugando al falado al 76 que tenía unos pedazos de camp montados tío me acordé de ti uno era un barco y otro era un platillo volante y estuve ahí hablando conmigo y tal y le digo pues mira tú igual te llevas bien con uno que se pasa de vez en cuando por aquí que se llama liebre666 por si les quiero echar un vistazo a sus camps que también hace camp chulos no sé qué vale esta zona está limpia vale y aquí el amigo Jesse no ha dicho nada así que imagino que todavía quedarán enemigos voy a echar un vistazo por la zona de arriba soy un saco de huesos ni me quieren parasop no aquí arriba no aparece a ver nadie pastillas pirulas cojines tío Jesse me has dado un susto de la leche escopeta lleno ¿no? pues vamos a llevar escopeta en mano por si tenemos que reventar a alguien nota textil vale está incoleccionable vale 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 bueno vamos a echarle un vistazo coleccionables son esto diario coleccionables canaguer ah vale la carta pero no estos son solo la fabricación nota textil está en diario no es tan coleccionable vamos a ver jules hey jules sigues ahí diría que si te das prisa podrías alcanzarnos en el siguiente punto de encuentro pero la inundación nos ha retrasado mucho zácari dice que esta cantidad de agua es inusual creo que las patrullas de lobo van más rápido también porque yo paso muchas horas tirando en el barro mientras que los que los que decían ser amigos nuestros van motorizados isaac y los lobos están empeorando las cosas para ello es todo cuestión de egos y honor tienen que dejar de luchar por una tierra que no les pertenece a pesar de lo que hemos oído fueron los lobos quienes rompieron la tregua nos han mentido jules no sé si que se supone que he llegado hasta aquí rezaré para que ella ilumine mi camino y para que haga lo mismo contigo jules encuentra nos ven pronto o sea que los lobos a los lobos se le unieron luciérnagas y también hicieron un pacto con estos religiosos sectarios de la de la tía esta de la que ella nos ilumine para que estuviesen unificados pero parece que los lobos se dan más importancia a ellos mismos dice mido 185 y peso 70 kilos ¿quién me ve? ¿quién me ve? ¿quién? ¡ostra! ¡me cago en! no, no pero han hablado dos personas han hablado dos personas ah no ha sido Jesse a mí también ha dicho a la derecha Jesse y luego la tía ha gritado vale, vale entonces ok pues aquí abajo no sé si era aquí o en el otro lado creo que era en el otro lado había chocolatinas aquí y luego la munición de escopeta que vimos yo no me acuerdo ni cuánto peso liebre ni la medida peso un poquito menos que tú pero muy poco ¿dónde estaba la munición de escopeta? si quieres voy ahora mismo a pesarme y te digo en cuanto despida aquí el directo y lo despache vale vale ok vamos a a mirar que parece que esto contacta con la planta red ah no, no, no vale pues vamos a echar un vistazo por aquí así rapidito nada, 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 nada nada bueno, me marcho que voy a comer que va siendo hora cuídate máquina sí, yo también debería comer que ya dos y media pasada venga liebre pues nada gracias por pasarte y cuídate tú también un abrazo vale pues igual es por aquí arriba ostras que susto me ha dado el maniquí mal rollo me dais cabrones este, este es el que me ha dado el mal rollo el que está sentado vale por aquí algo nada tendremos que pasar te imagino que por aquí no a lo mejor bajo bajo el agua no sé míralo vale aquí a ver si hay alguna cosilla por aquí interesante por ahí no por ahí no este caminito no por ahí enfrente yo ya paso de mirar bajo el agua tío porque todos los sitios que hemos mirado no ha habido nada bien pensado chaval maniquíes mal rolleros vale un agujero más maniquíes mal rolleros vale esto va para arriba mira uff que bueno vale igual tenemos que ir por ahí esto nada tampoco tampoco si yo creo que vamos a tener que ir por ahí así que si si este es el agujero que hemos visto antes para deslizarse vale pues vamos a echar un vistazo a esa parte nada otro banco de trabajo más chatarra bien y aquí pintado tablas a ver 54 ehhh disminuye la oscilación si está bien bien tío el de disparos potentes y este de la cadencia a ver podemos sobrevivir sin ello sería útil pero podemos sobrevivir ehhh lo del tensado esto igual está bien ehh más precisión y menos retroceso y este es que la cadencia también es interesante y esta habilidad estoy por el de la pistola esta o lo del tensado o igual nos esperamos para el telemetro creo que me voy a esperar para el telemetro son menos de 30 chatarrillas lo que nos queda vale ok 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 vale pues pues nada arriba vale que tenemos lleno lleno joder ahora como coño pasamos mira por esa carretera ningún convoy que tal con eso si ah si ven por aquí aquí el amigo jessy se la sabe toda hay algo espérate espérate alcohol nada aquí nos van dando cosas para que nos vayamos preparando van diciendo toma vete ve cogiendo munición y cosillas porque se viene buena y esto no se abre por abajo y esto ve toma te damos vida va está todo destrozado no me digas espérate tenemos hecho no no tenemos hecho silenciador podríamos haberlo hecho antes tío se me ha pasado ahora no podré subir ¿verdad? no soy subnormal sois subnormal ¿algo? sí mire aquí también perfecto ya sí que nos vamos vale listo venga vale gente pues creo que lo podemos dejar aquí porque ya llevamos ¿cuánto llevamos? llevar tres horitas y media madre mía inusual aquí pues nada gente como siempre muchísimas gracias a los que os habéis pasado espero que os haya gustado el vídeo a los que lo veáis también a los que habéis estado por ahí por el chat gracias por la conversación mucle liebre y nada nos vemos en la próxima vale venga cuida mucho hasta luego